¿Qué es el tema de los temores? Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, he hablado, hace poco hablé en un vídeo sobre los temores, las fobias, etc. Hoy voy a hablarles de una fobia en concreto, la agorafobia. Y voy solamente a darle un pequeño apunte, porque es un tema amplio, como todos los que yo trato. Pero claro, estamos en el blog, no podemos estar aquí haciendo un curso. Hacemos algo breve, donde podamos decir algo que merezca la pena. Bueno, para hablarle de esto, estoy pensando en dos personas concretas, un hombre y una mujer. Dos casos parecidos, pero al mismo tiempo diferentes. Una mujer de unos 50 años y un hombre de unos 60 años. Ambos presentan patologías agorafóbicas. En el primer caso de la mujer, hay una gran dificultad por salir de un lugar, que es su casa, donde ella se siente protegida y a veces ni siquiera en su casa, de esa realidad externa que es la plaza del lugar donde ella vive. Y sobre todo, cuando ella tiene que salir de ese lugar, hacia, por ejemplo, una carretera, una autopista, para desplazarse. Entonces, ahí entra en pánico y no puede de ninguna manera o puede a duras penas poder hacer esas cosas. Claro, esto, cuando la gente no lo cuenta, a veces podemos tener respuestas así un poco tontas. Es decir, es que no te atreves, es que enseguida te dejas atemorizar, cosas así, ¿no? Podemos decir, ¿no? Pero no nos damos cuenta que las enfermedades mentales, las cosas mentales, son sutiles. Solo entrando en la sutileza y en la capacidad de ver su génesis y su desarrollo, podemos entenderlas. Entonces, en este caso, la sintomatología de esta mujer se trata de que cuando sale a esos espacios públicos, a esos espacios amplios, fíjense que para esta mujer no es lo mismo ir por una carretera secundaria que por una autopista. Ella en la carretera secundaria se siente más tranquila. ¿Por qué se siente más tranquila en una carretera secundaria que en una autopista? Por ejemplo, imagina una autopista que tiene cuatro carriles en un sentido y cuatro en otro. Imaginemos una carretera secundaria que va de pueblo a pueblo y solamente tiene dos carriles y además pasan pocos vehículos, está cerca de zonas verdes, te puedes bajar del coche en muchos sitios solamente tirándote a la derecha, etc. Porque esta persona, en su mente, piensa que en esa carretera secundaria está más como en un ambiente familiar, como en un ambiente de protección, como en un ambiente de seguridad, como en un ambiente hasta si queremos amoroso, porque ella cree que la gente que va a encontrar allí podría hablar con ellos, podría ser más fácil, podría recurrir a ellos, podría tener una conversación con ellos en caso de sentir necesidad de que alguien le ayudara. En la autopista, que uno va a más velocidad, que prácticamente solamente uno para en la zona de descanso y están de tiempo en tiempo, por ejemplo, cada 40 kilómetros o tal, pues claro, esta mujer se siente como en una soledad absoluta, en una inseguridad absoluta, en una soledad total, en una especie de sentirse como perdida en un espacio amplio. Todo esto, los síntomas, y que a ella le crean una angustia y un pánico tremendo, y no le dejan salir de ese refugio que es su casa, que es las paredes de su casa, que ese refugio ya está investido de seguridad, como digamos así, como de ternura, como de cariño, como un lugar amable, un lugar que me cobija, que me da el calor, que me da donde yo hago mi vida, donde yo tengo mi ropa, donde yo tengo mi, digamos, mi cocina, donde yo tengo mi habitación, donde yo duermo. Por tanto, es un lugar que está como investido de afecto, de sentimientos, como que los sentimientos pueden ponerse también en las cosas. A veces, fíjese, esto ocurre, o nos puede ocurrir a todo, a veces nos podemos sentir más cómodos andando por una calle que por otra. Parece una tontería, pero ¿por qué? Porque una calle podemos haberla investido de unos sentimientos y otros. Imaginemos una calle que nos parece que está más concurrida y que hay zonas donde nosotros hemos estado, algún bar, algún comercio, donde la hemos transitado. Esa calle, lo mismo es una calle para nosotros donde hemos puesto más sentimientos, digamos, bueno, a lo mejor otra calle está más sola, no pasa casi nadie, y nos parece ser una calle que nos da la sensación de mayor inseguridad, de mayor riesgo, de mayor riesgo. Entonces, una la investimos de sentimientos buenos y por eso podemos transitar por ella más cómodamente, y otra nos cuesta más trabajo porque hemos depositado en esa calle sentimientos más funestos y más inseguros. Pues a esta mujer le ocurre esto. Esos son los síntomas. El hombre, el hombre, sobre todo, tiene un problema a la hora de viajar, de viajar. Y es un señor que sufre mucho, fíjense que a veces qué cosas pasan en la vida, porque a veces tiene la obligación de viajar. Pero imagínense ustedes para uno, ¿por qué por obligación tiene que viajar con este problema? Bueno, pues qué ocurre, que para el día, para el mes de abril, tiene que hacer un viaje de 10 días. Por ejemplo, imagínense a Egipto, imagínense a Bolivia, imagínense a México, imagínense a Argentina, imagínense a Chile. Y él, solo pensar que tiene que hacer un viaje a esos sitios, a esos sitios ya se llena de pánico, pánico, angustia, no duerme, no descansa, no sabe qué hacer. ¿Qué pasa? Es un hombre ya mayor, es un hombre experimentado en la vida, es un hombre adulto, es un hombre que tiene recursos como ser adulto. De hecho, en su profesión, ha resuelto un montón de problemas en la vida, es un hombre que se dedica al comercio, y por tanto, ha estado en contacto con muchas cosas, y ha resuelto muchos problemas. ¿Por qué? Esto lo arrastra desde hace muchos años, pero últimamente ha habido en él una angustia tremenda. ¿Por qué? Porque ese lugar, imagínense cualquiera de los que les he dicho, unos más y otros menos, para él son un poco como para esta mujer. Él se llena de un sentimiento irracional de angustia, como si fuera un niño pequeño, cuando dice, y voy a llegar allí, y cosas elementales que un adulto puede resolver, él se queda paralizado, por ejemplo. Y tendré que ir, por ejemplo, ¿qué le diré yo? Al hotel no sé qué, que está en la punta de la ciudad, y yo tendré que ir de allí, en el metro, haciendo 20 kilómetros. Y simplemente el hecho ese de que tiene que coger el metro y ir de un lugar a ese otro hotel, es como si fuera un niño pequeño, como que no sabe hacerlo, como que se angustia. Su mente se nubla, su mente se angustia, su mente se queda angustiada. Y así, montones y montones de ejemplos. Le da, piensa andar por una calle y le da angustia, no conozco a nadie, ¿qué va a pasar aquí de mí si me caigo, si me angustio, si me da un mareo, si yo qué sé, si no sé? Es como un niño que va con la madre, se suelta del brazo de la madre, cuando se viene a dar cuenta está solo, y empieza a angustiarse y a gritar, y la gente ve al niño y dice, pero niño, ¿qué te pasa? Ay, que iba con mi mamá y la he perdido, que iba con mi mamá y la he perdido, no sé dónde está, no sé dónde está. Y la gente llama a la policía, a ver, bueno, todo esto que a veces pasa en la realidad. Este hombre ha perdido toda su parte adulta, su parte adulta queda asediada completamente por este temor, por este miedo, por esta angustia, y le domina eso y se queda ahí, se queda paralizado, como ese niño, y a malas penas puede resolver. A ver, este hombre, claro, ustedes se preguntan, ¿y este hombre entonces cómo ha podido sobrevivir? Pues yo se lo digo, porque siempre, porque es un hombre que maneja dinero, siempre ha llevado, como mínimo, como mínimo, a una persona con él allí, pegada a él, las 24 horas del día. Y aún así, cuando ha tenido que quedarse solo, porque eso tenía ocurrido más de una vez, se ha apoderado de la angustia. Y ha llegado un momento en su vida en que este hombre ha pensado, bueno, y me voy a morir con esto, y no lo voy a solucionar nunca, porque ha estado poniéndole ya pañitos, que si no sé qué, que si hago yoga, que si hago no sé qué, pero no, la angustia sigue, la angustia sigue, la angustia sigue. Bien, en los dos casos, en los dos, fíjense, a ver, para que ustedes lo entiendan, el mecanismo de las fobias es un mecanismo de desplazamiento y proyección, es decir, se desplaza en un lugar, que puede ser una calle, que puede ser un país, que puede ser la autopista, se desplaza y se proyecta en ese objeto algo que no está en ese objeto, que uno pone, que uno proyecta ahí, que uno desplaza ahí. Por ejemplo, les he puesto muchas veces a aquella mujer que yo tuve de paciente hace muchos años, que no podía pasar por ninguna calle donde hubieran palomas, palomas, palomas de las que hay en las ciudades. Para ella era una angustia, porque entraba a una calle, veía a lo mejor una paloma y se volvía corriendo y se iba a otra calle, pero imagínense que en la otra calle veía otra paloma. Pues muchas veces se volvía a casa sin haber ido donde quería ir, angustiada y agotada por esto. Parece una tontería, pero es un problemón para una persona adulta. Entonces, ese es el mecanismo de la fobia. ¿Qué es lo que se desplaza y se proyecta en ese objeto, la carretera, la ciudad, la autopista, la plaza? ¿Qué es? Un problema, una estructura, una organización que se ha intervizado y se ha creado, sobre todo en los primeros años de la vida. Mire, nuestra personalidad es así como una estructura cúbica con muchos hilos horizontales, horizontales, horizontales y verticales entrelazados, como un tejido, como un tejido, como un tejido. Cada uno de esos hilos es un sentimiento, es un deseo, es un anhelo, es un sueño, fue una relación de una forma o de otra, fueron personas, fueron proyectos infantiles que podían estar llenos de felicidad o llenos de angustia, era soledad, era vacío, era alegría, es tristeza. Todo eso son los hilos. Todos esos hilos conforman una estructura que hemos interiorizado. Somos seres con estructuras interiorizadas, con organizaciones de todos esos elementos psíquicos y afectivos que hemos interiorizado. Y depende cómo sea esa estructura, somos fuertes o somos débiles. Si hemos interiorizado una estructura mala de inseguridad, de miedo, de zozobra, de tristeza, de vacío, de soledad, de falta de diálogo, de que no hemos podido ofrecer nuestro afecto, ni hemos podido recibirlo, que ha habido agresión, que ha habido violencia, que ha habido montones de cosas. Por ejemplo, imagínese un hombre violento o una mujer que no sabe transmitir un afecto, que no sabe dar un abrazo, que sus brazos son como dos cosas mecánicas. Entonces, todo eso, si se ha interiorizado en los primeros años de la vida, y se ha interiorizado mal, cuando uno es adulto, está totalmente desprotegido. Su parte adulta, su capacidad de pensar, de razonar, de pensar en el espacio, en el tiempo, de una forma realista, de resolverlo, es decir, su yo, su yo, está asediado e invadido por todos estos temores, miedo, soledad, angustia, que vienen desde esa parte interna de la estructura, de la personalidad, y atacan a esa parte del yo, y a veces la derriman totalmente, la ponen patas arriba. Entonces, esto es la forma de la explicación de la fobia. Freud hablaba del Edipo, pero el Edipo, ¿qué es el Edipo? Freud decía, el Edipo es, el Edipo es un niño, imagínese, voy a hablar de una niña, una niña, primero, normalmente en nuestra cultura, nace, su madre la lleva en el vientre, nace, la madre la acoge, etc., si es una buena madre, tiene una buena acogida, la niña, la niña no viene, un niño no es una tabula rasa, no, un niño tiene un yo primordial, no un ello, el ello es otra cosa, también está ahí, pero lo que hay en el ser humano, en el momento de nacer, es un yo primordial, lo que yo llamo el ser, el ser que se convierte en yo primordial, que no es lo mismo que el yo, el yo realidad, eso es otra cosa. Entonces, ese yo primordial, ese yo que somos al principio, tiene que, vamos a ver cómo les digo, tiene que irse fortaleciendo, tiene que irse desarrollando, ¿en qué se desarrolla? En las relaciones, en el intercambio, en la colaboración, en dar y recibir afecto, en poder tener una familia que sabe escuchar, que sabe dialogar, que sabe razonar, donde hay una estabilidad, donde el cariño y el afecto predomina sobre otros elementos nefastos, como puede ser la violencia, la agresión, el alcoholismo, la rogalición, la impulsividad, etc., etc. Entonces, este hombre y esta mujer, que han interiorizado una estructura, una organización, un tejido con elementos muy negativos, llegan adultos y no se sienten protegidos. Proyectan sobre muchos aspectos de la vida toda esa inestabilidad interior y convierte las cosas externas en elementos, objetos, situaciones fóbicas. Generalmente, para poder tener una estructura interior buena, hay que haber contado con unos buenos padres, con una buena familia, con un buen ambiente, con un entorno, sobre todo donde el amor, el amor, el amor, fíjense que una familia pobre, si es una familia, aunque sea pobre, que ha tenido ese amor, ese cariño, ese diálogo, ese abrazo en su momento, esa capacidad de escuchar, de ser escuchado, de hablar, de entenderse, de conversar, generalmente, eso es muy importante. Es cierto que los factores sociales, económicos, políticos, etc., influyen de una forma decisiva y siempre influyen en la estructura interna de nuestra personalidad. No podemos hacer una psicología disociando los factores psicológicos de los factores económicos, sociales, políticos. No es lo mismo un niño que nace en un buen hogar y además en un buen hogar económicamente hablando y además tiene el cariño, esa familia adecuada, que es un niño que tiene lo mismo ese cariño y nace en la pobreza, porque esa pobreza también crea muchos conflictos, crea muchos problemas y hace que la cultura que domina en uno y en otro caso sea tan diferente y esa cultura tan diferente va a construir también una mente diferente. Por tanto, no hagamos una psicología ni un psicoanálisis disociado, hagamos una psicología integrado en la vida, en lo económico, en lo social, en lo político, también en lo biológico, Freud parte de la pulsión. La pulsión es un impulso, un impulso que puede ser mentalizado. Yo no parto del impulso, yo no parto de un impulso somático que puede ser mentalizado. Parto de un yo, de un yo primordial que encierra ya en su estructura primaria un, vamos a llamarle, es difícil encontrar una palabra, yo le pongo la palabra ser, que encuentra, que tiene ya inscrito ahí, de una manera genética, porque los genes no son solo cosas que se puedan ver en un microscopio, hay muchas cosas que no se ven en un microscopio, ni siquiera en el mejor microscopio del mundo, o el mejor instrumento científico del mundo. No, hay muchas cosas que no se ven. Y por tanto, yo le diría aquí al científico, sí, vean ustedes, miren ustedes todo lo que hay ahí, pero un momento, pero lo que hay ahí es mucho más que lo que ustedes ven. Ese yo primordial tiene que desarrollarse. Lo que se desarrolla es algo, son elementos que están inscritos ahí, y otros que se tienen que construir a partir de los que están inscritos. Pero no es una tábola rasa, amigos, no. Es verdad que el ambiente es decisivo, es importantísimo. Pongamos que sea el 50%, pero no es el 100%, no. Bueno, entonces resumiendo, las personas que tengan agorafobia, ¿qué pueden hacer? Bueno, miren, es importante que hagan un análisis de sí mismos y entiendan esto que les digo, que apliquen esto que yo les estoy diciendo a su problema, que reflexionen y que cuando estén en esos momentos de angustia, que apliquen todo esto que les estoy diciendo para entender, para entender cada vez un poco más, un poco más lo que les ocurre. Y no se olviden nunca de una cosa, si son adultos, la parte adulta siempre la tienen ahí, ¿eh? Aunque estén angustiados, den ustedes así una sacudida a su mente y digan, eh, tengo que recuperar mi parte adulta. Estoy aquí, estoy angustiado, pero ¿qué puedo hacer utilizando mi parte adulta? Si estoy angustiado, puedo preguntar, puedo solicitar ayuda, puedo hacer un montón de cosas. No que la parte adulta no quede anulada por esa parte más primaria, por esa especie de, digamos, de matriz primaria que construye nuestra mente, nuestros sentimientos, todo ese tejido. Y si todo esto no les da el resultado que ustedes necesitan, no puedo decir otra solución nada más que que hagan una terapia. Una terapia, sí. Hagan ustedes una terapia psicoanalítica, una terapia con un profesional experimentado, con un profesional que sabe de lo que está tratando. Miren, yo lo siento, pero no soy conductista. Los conductistas aplican en estos casos de fobias, muchas veces, pues, una serie de técnicas. Bien, las técnicas esas que se aplican, pueden dar un cierto resultado. Es decir, por ejemplo, si una persona que tiene miedo a ir a la plaza pública, yo la coge y le digo, bueno, pero vas a ir conmigo, vente, vamos a ir a la plaza. Va contigo y tú la acompañas y esa persona se siente como respaldada por esa otra. Y eso lo hace un montón de veces. Luego vas sola y tú te quedas fuera, etc. Todo ese contacto, contacto, que esa persona va teniendo con la plaza pública, acompañada a otra, hace que la persona invista un poco la plaza pública de algo más amable, de algo menos angustioso. Y eso puede dar un cierto resultado. Pero no es, no es la comprensión del problema. No es la causa del problema. Para llegar a la causa del problema, hay que entender a ese sujeto, la historia de esa persona. Hay que llegar poco a poco a ese lugar. Y eso hay que hacerlo poco a poco. Entonces, si las demás cosas no le dan resultado, no queda otro remedio que ir a una terapia o participar ustedes en un grupo o si económicamente no pueden, también pueden pedir a un colega, a un psicólogo, a un psicólogo, que haga un grupo donde, si son media docena de personas, puede, el grupo paga mucho menos y es mucho más asequible para esas personas. Eso también es una solución. Bueno, señores, pues nada más. Perdonen ustedes con mi tos, pero tiendo a tener ahí en la garganta picor. Es debido a una cosa, creo yo que es debido, lo he consultado con el médico, creo que es debido a unas gotas que me pongo en los ojos que siempre se cuela un poco hacia la garganta y como ya me las estoy poniendo mucho tiempo, pues me han producido ahí en la garganta un poquito de malestar y creo que es esto lo que me produce el picor es en la garganta. Bueno, quiero darle las gracias una vez más por su atención y procuren aplicar estas cosas que le digo en los vídeos a su vida para cambiar ustedes y cambiar este mundo. Muchas gracias. Gracias.